Una situación esta, la de la sustentabilidad, que ya no pareciera ser un tema lejano, ¿no? Es algo que viene para quedarse, hay discusiones aquí en nuestra provincia muy amplias sobre el agua, pareciera que se van a empezar a discutir en serio qué hacer de aquí en adelante, porque empieza a complicarse cada vez más la situación, ¿no? Sí, sí, tal cual. Como bien decías, hoy el eje de sostenibilidad es transversal, el plan estratégico vitivinícola que tiene la vitivinicultura argentina justamente habla de una vitivinicultura sostenible y diversa, y la sostenibilidad se da en eso, en tres valores o en tres temas principales, la sustentabilidad social, la sustentabilidad económica, que es obviamente la que todos conocemos, por decirlo de alguna manera, y la sustentabilidad o la sostenibilidad ambiental, que en el caso de nuestra vitivinicultura, nuestra región está totalmente atravesada hoy por un tema fundamental que es la escasez de agua. Hoy que las empresas sean sostenibles desde el punto de vista social y ambiental económico, es el eje de trabajo y es hacia donde va a toda la vitivinicultura, y bueno, quedó también de manifiesto en esta presentación que se hizo el lunes, de las grandes capitales del vino, donde la vitivinicultura en general de todos los países va en esa línea, porque no solamente es una propuesta de trabajo desde el sector, sino cada vez un requerimiento más fuerte de los consumidores, entonces los productos que no sean sostenibles a la larga van a quedar en el tiempo probablemente fuera del mercado, esa es un poco también la temática. Carlos, y como parte justamente de estas grandes capitales del vino, ¿qué se encuentran en el mundo? ¿Es un panorama similar con el tema del agua puntualmente, o quizás en algunos otros sectores vitivinícolas disfrutan quizás de otra situación? No, es una problemática transversal, lo del agua lo que tiene son diferentes gradientes, quizás en una vitivinicultura como la nuestra, donde el clima es seco, lo que está pasando justamente es la menor disponibilidad en todo el oeste argentino, lo estamos viendo desde Salta, incluso hoy desde Cujuy, que hay algunos viñedos, hasta las provincias patagónicas estamos viendo menor disponibilidad de agua, y en las vitiviniculturas más húmedas, o por ejemplo la vitivinicultura francesa, o ese tipo de vitiviniculturas, también se está dando una menor cantidad de agua, y una menor, o sea, hay una mayor presión, mayores grados o mayor temperatura, eso está alterando también incluso la forma de hacer vino, las características y las cualidades. Estamos en un proceso, o sea, esto no es de un día para el otro, pero es lo que estamos viendo, y lo otro que también es importante que se está viendo, es que a nivel geopolítico, gran parte de los requerimientos van a venir por el lado de protocolos, de normas más bien ambientales, y no tanto, quizás van a estar también las cuestiones arancelarias, pero lo que se está empezando a ver es que la Unión Europea, los distintos países están empezando a poner de manera genuina en algunos casos, y en otro caso, de modo de barrera para arancelarias, cada vez más requerimientos ambientales. Entonces, es un tema que hay que abordar, es un tema que hay que trabajar, la vitivinicultura argentina es una vitivinicultura de por sí que se utilizan muy pocos insumos, porque es una vitivinicultura de clima seco, pero bueno, el problema que estamos teniendo es la necesidad de justamente de mayores inversiones a nivel finca y extra finca para hacer un mejor aprovechamiento y una mejor utilización del agua. Y yo pienso en el agua, Carlos, porque me parece que es el factor obviamente fundamental, bastante obvio lo que manifiesto, pero no es lo único, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad, imagino que habrán otros procesos que ustedes tendrán que tener presente para hacer del vino justamente un producto que pueda encajar en ese mundo económico que se viene. Sí, bueno, el otro punto es la sostenibilidad económica, es decir, las empresas tienen que ser rentables, desde ese punto de vista hay varias herramientas a nivel macroeconómico, nosotros hoy estamos trabajando desde la corporación vitivinícola en la eliminación de los derechos de exportación, en herramientas de financiamiento, y el otro punto también es la sostenibilidad social, donde lo que estamos viendo es que se viene un proceso que ya se está dando de mayor tecnificación, que lo que va a hacer es utilizar menos mano de obra en la producción de uva, si todas estas tareas, estos laboreos de cosecha, de desbrote, de podo y demás, van a un proceso de menor utilización de mano de obra y de una transformación a la utilización de servicios, es decir, lo estamos viendo en el caso del enoturismo, hoy la cantidad de gente que emplea el enoturismo en el tema de servicios, de hospitalidad, de transporte y demás, eso también, o sea, hoy lo graficamos a nadie o ya es muy difícil a una persona que en el 15 de enero con 40 grados de calor esté llevando un tacho de uva de 30, 40 kilos, entonces hoy los procesos van por ahí, Argentina necesita mucha inversión, necesita también condiciones macroeconómicas, pero el camino es ese, en lo social, en lo ambiental y en lo económico, en las tres formas. ¿Tienen previsto alguna reunión con alguien del gobierno nacional en los próximos días? Usted ha hablado un poco de esta cuestión arancelaria, de encontrar algún beneficio para el vino, como encontró la soja, por ejemplo, hace no mucho tiempo atrás. ¿Tienen alguna expectativa creada, alguna reunión por delante? Sí, tenemos justamente el próximo lunes una reunión con el secretario de Comercio de la Nación, con Matías Tombolini, porque estamos teniendo, ya estoy hablando muy de corto plazo, dificultades con los nuevos sistemas de importación de insumos. Hoy hay empresas, sobre todo empresas proveedoras de la industria vitivinícola, como tapones, como botedas, como corchos y demás, que están teniendo problemas con este nuevo sistema de importación de insumos. Entonces, como sector estamos trabajando y gestionando, porque se están parando líneas de producción, estamos de cara a una nueva cosecha, el proceso ya está entrando en su tapa final, y la verdad que no están entrando las importaciones de insumos básicos como tapones, están faltando algunas materias primas dentro de las líneas de producción de algunos elementos que usa la industria vitivinícola, y lo otro que estamos gestionando fuertemente es la quita de los derechos de exportación. Estamos en un proceso, después de un récord de exportaciones en el 2021, en una caída de exportaciones en el 2022, y claramente este atraso cambiario se tiene que compensar con algo. Es difícil una devaluación, lo entendemos, pero hoy la vitivinicultura tiene un derecho de exportación de 4,5%, creemos que eliminar eso sería un gran aliciente para potenciar y para que de vuelta las exportaciones vuelvan a crecer. Lo último que le consulto, Carlos, teniendo en cuenta la importancia que tiene Brasil como socio comercial de la Argentina, ¿qué expectativa le genera el triunfo de Lula a ustedes? Bueno, es un tema que hay que ir viendo paso a paso. La verdad es que, por un lado, Brasil es uno de los cinco principales mercados del vino argentino, es un mercado importante. Brasil con Bolsonaro venía con una política, sobre todo de apertura del Mercosur, de ir hacia mayor apertura, una rebaja de lo que se llama el arancel externo común, es decir, del arancel que se cobra para el ingreso de vinos extra a Mercosur, justamente al Mercosur, y hay que ver si Lula va a seguir en esa línea, en una política más aperturista, por decirlo de alguna manera, siempre haciendo referencia a nuestro sector, o va a tener una política más centrada en el Mercosur. La verdad es que hoy no lo sabemos. Sí veníamos de un proceso, insisto, de Bolsonaro, donde se estaban cada vez abriendo más Brasil hacia el Mercosur, Brasil lo otro que tiene también es una política impositiva muy fuerte, los vinos son caros en Brasil, pero pues tienen muchos impuestos, hay que también ver ahí si nosotros habíamos empezado a trabajar con la Cancillería, y bueno, creo que son todas cosas que a priori no se sabe, hay otro foco también que es el acuerdo con la Unión Europea, Brasil es el principal socio del Mercosur en términos económicos, y lo que disponga o lo que haga va a influir, así que bueno, yo creo que hay que estar atentos, hay que trabajar muy cerca a través de la Cancillería, y ver qué va a hacer, porque desde el punto de vista vitivinícola Brasil es fundamental. Así que hoy no lo tenemos del todo claro, estamos ahí un poco atentos a ver qué vaya a decir, porque también entendemos que, si bien en el Ejecutivo ganó el Partido de los Trabajadores, en el caso del Legislativo está un poquito repartido, así que bueno, hay que ver ahí los equilibrios y estar muy atentos.